¡Sacuelo! Muy buenos días, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioquiañita, que ahora te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades damos inicio al sorteo número 2825 el día de hoy, 4 de mayo del 2021, autorizado por la Lotería de Medellín, auspiciado por Gana. Llegó el colillazo sorpresa. Juega superchance en gana.com.co o en cualquier punto de venta por solo 2.000 pesos. Registra tus datos para ganar premios al instante. Y el número ganador... 9... 6... 3... 9... Repito, el número gana es el 9639. Felicitaciones a todos los ganadores. Gana, sigue cerca de ti sin perder la sonrisa. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz día! Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Contenido apto para toda la familia. Contiene subtítulos en texto escondido o closed caption. Este contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Gracias! ¡El talento de Ceba! ¡Mmm! ¡Frutilla! Cevita, ¿qué haces? Estoy en un gran negocio con Rocío. ¿Ya? ¡Chan, chan! ¡Objetivo encontrado! ¡Acá está, profesor! ¡Sí, mi chicle! ¡Gracias, gracias! ¡Mi favorito! ¡Mmm! ¡Genial! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Enseguida! ¡Chocolate! Le doy las gracias por su preferencia en nombre de... ¡Rocío Incorporated! Recuerde que encontramos cualquier objeto perdido. Y todo gracias a mi talentoso olfato. Aquí tienes tu parte, Ceba. ¡Delicioso! Necesito contratar nuevamente tus servicios. No hay problema, profesor. ¡Mmm! ¡Qué interesante! ¡Negocio! ¡No! ¡Emergencia! ¡Rocío, Rocío! ¡Escúchame! ¡Perdí mi, 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 mi calcetín izquierdo! ¿Qué? Es que perdí mi, mi calcetín de la suerte. Es el primer calcetín que tuve. Me lo regaló mi madre cuando era pequeño. Perteneció a mi padre. Y al padre de mi padre. Y al padre de mi padre de mi padre. Y al padre de mi padre de mi padre. Tranquilo, profesor. Recuerde que está hablando con... ¡Rocío Incorporated! Encontraremos su calcetín tan solo por... ¡Tres chocolates! Yo nunca pagaría esa suma de chocolates por mi calcetín. ¡Que sean seis! ¡Hecho! ¡Perfecto! Y mientras antes, mejor. ¡Seba! ¡Tenemos un nuevo trabajo! ¡El talento nunca descansa! El profesor me pidió que encontrásemos su... ¡Calcetín izquierdo! ¡Calcetín izquierdo! ¡Calcetín izquierdo! ¡Calcetín izquierdo! El pago sería de seis veces... Eh... Tres veces más que lo normal. Así que si pudiera... ¡No! Escuche, ¿qué dijiste? ¿No? Así es. Y lo digo muy en serio. ¿Qué? Explícate de una vez. ¿Sabes cuántos calcetines tiene el profe? ¡Uno! ¡Solo uno! Y no se lo quita. ¡Nunca! ¡Siempre presente! ¡Asechándome! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Ay, escúchame, pequeño gusano! ¡Ay, ay, ay, Seba! ¡Pobrecito! Rocío siempre insultándote. Faltándote el respeto. Sí, Rocío. Más respeto conmigo y mi olfato. Después de todo, Rocío Incorporated no es nada sin Seba. ¡Es cierto! ¿Pero de qué estás hablando? ¿Qué pasa con nuestro negocio? ¿Negocio? Parece algo grande. ¿Qué ganan? Por cada objeto encontrado ganamos un chocolate. Y yo me quedo con la mejor parte. El envoltorio. ¡Oh, no! ¡Pobre Cevita! Parece que te están estafando. ¿Me están estafando, Rocío? ¿Pero, pero qué? ¡Mentira! Pero lo has hecho antes, ¿cierto? Eh, tal vez. A lo mejor. Serías capaz de hacerlo otra vez, ¿cierto? Quizás bajo las circunstancias correctas. ¿Quieres ir al baño? ¡Cállate! ¡Qué mal, Rocío! Así no debes tratar a tus empleados. Cevita, tú sabes que yo nunca te trataría así. ¿Por qué no hacemos una empresa juntos? Me encantaría trabajar contigo, pero ¿cómo alguien como yo podría convencer a tan gran talento? Ay, ¿cuándo empezamos? ¡Ahora! ¿Se te perdió algo y no sabes cómo encontrarlo? Nosotros tenemos la solución. En Olfatrón S.A. encontramos todo. Absolutamente todo. ¿Cómo? A través del olor. Nosotros lo rastreamos y lo encontramos. ¿Es real? Por supuesto que sí. Invitamos a un reconocido científico para que nos explique cómo... Gracias a la magia de la nanofilmación, podemos ver la nariz de este dotado joven. ¡Cuánta actividad! ¡Aburrido! Llama ahora a través de nuestros servicios disponibles las 24 horas. Olfatrón S.A. Objetos olfatrón... Ah, es tan hermoso. ¿Cuándo grabaron eso? ¿Y tú, Seba, me estás abandonando por ella? ¡Nadie abandona a Rocío! ¡Estás despedido por ahora! No te preocupes, Cevita. Seremos ricos juntos. ¡Ricos! ¡Ricos! ¿Será nuestro primer cliente? Olfatrón S.A., ¿en qué puedo ayudarle? Hola, Sabrina. Soy yo. Tío. Estoy llamando por un objeto que se me perdió. Claro, claro. No hay problema. Deme un segundo, tío. Seba. Fíjame. ¿Podrías ir a ver si está lloviendo en la esquina? ¡Enseguida! Ahora sí, dígame, tío. Necesito que encuentre mi preciado calcetín. Ya no sé qué hacer sin él. Solo necesitaremos una cosa para encontrarlo. ¿Qué cosa? Su otro calcetín. ¿Qué? ¿Mi otro calcetín? Así se va a poder olerlo para rastrear su calcetín perdido. Sabre, mi amor, si estás intentando que huela ese calcetín, ¡ni lo sueñes! Mis derechos como trabajador me permiten negarme a oler calcetines y no pienso oler ese inmundo calcetín. Ni ahora, ni nunca, ni ni jamás, ni... Cevita, ¿estás bien? Por favor, no, no, no. Lo lamento tanto, Cevita, pero ya que oliste el calcetín, ¿podrías aprovechar de encontrar el que está perdido? No, por favor, volver a oler esa cosa. ¡Ey! ¡Ya no huele! ¡Qué extraño! A ver... No huelo esto. ¡Ni esto tampoco! ¡Ni mi olor a macho! ¡Creo que he perdido el olfato! ¿Qué? ¿Quieres decir que ya no puedes oler? ¿Qué está pasando? Bueno, probablemente el olor del calcetín derecho dañó la nariz de Ceva. Es muy posible que ya no pueda oler nada. O sea que... ¿Ya no podré oler nada? ¿Nunca más? Eh... Quizás un par de semanas. Durará un rato, pero eventualmente se debería arreglar solo. ¿Y cómo vamos a encontrar el otro calcetín? ¡Es hora de un nanoviaje! ¡Qué lástima que la única persona que pueda hacer un nanoviaje dentro de Ceva soy yo! Pero no se preocupen. En Rocío Incorporated, hacemos lo que sea por nuestros empleados. En Olfatrón S.A., la comodidad de nuestros empleados es lo primero. ¡Aquí vamos! ¿Por dónde, profesor? ¿Podría seguir esas moléculas que están en el aire? Todos los objetos que tienen aroma liberan moléculas que las componen. Por ejemplo, la comida... El olor a pata. Las empanadas. El olor a ala. El detergente. Y el olor a putito. Nos falta mucho, profesor. ¡No, no, 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 no! Pronto llegaremos a los cilios de las células olfatorias. Los cilios son pequeños pelitos receptores que interactúan con las células aromáticas y envían un impulso eléctrico al cerebro que lo percibe como aroma. Así olemos. ¡Profesor, mire! ¿Qué es esto? Están todos los pelitos chabuscados y cubiertos de moco seco. Lo siento, Seba. El olor de mis calcetines debió dañar tus cilios. ¿Y qué haremos ahora? ¿Y qué haremos? No, 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 no sé. ¿Esperar? No me venga con eso, tío Mirko. Aquí hay dinero en juego. Solo me queda una última alternativa. Rocío. Sabrina. Hay que salvar la nariz de Seba. Estás conmigo. Todo por esa nariz. Intenta atravesar esa capa de mocos. Diablos, ¿qué podemos hacer? Solo déjamelo a mí. ¡Toma! ¡Esto! ¡Y esto! ¡Esto! ¡Y esto! ¡Ay, esto no funciona! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ya sé! ¡Rayo reparador! ¡Uy! ¿Por qué no eso funciona? Mis mocos son demasiado fuertes. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Tal vez si pudiésemos humectar la nariz de Seba. ¿Pero cómo? Tengo una idea. Tenemos que hacer llorar a Seba. Cebita, llora por mí. Así no se hace. ¡Seba! ¡Llora ahora! No le hables así a mi empleado. ¿Qué no es tu empleado? ¡Deténganse, aficionadas! Si quieren hacer llorar a Seba, presten atención. Seba, sé que nadie te lo ha dicho nunca antes, pero tienes una amanecilla en tu cabeza. ¡No puedo soportarlo! ¡No puedo decirle esto a un niño! Perdóname, Seba. Aquí tienes un chocolatito. ¡Vaya, gracias! Profesor, este chocolate está malo. ¡No sabe a nada! ¡Claro que sabe! Lo que pasa es que el olor está directamente relacionado con el sabor. Y como ya no puedes sentir olores, tampoco sabores. No podrás sentir sabores nunca más. ¡Rocío, prepárate! ¡Es hora de los nanitos! ¡Cargando el rayo reparador! ¡En posición! ¡Diablos! Los mocos están arrastrando todo a su paso. ¿Qué podemos hacer? ¡Rocío, tendrás que nadar contra la corriente! ¡No me vencerán! ¡Sigue así! Los nanitos te están imitando y están subiendo contigo. ¡No estás a punto de llegar a la pared! ¡Usa el rayo reparador! ¡Y cánsalo un poco! ¡Puedo oler! ¡Oh, qué bien! ¡El mundo más brillante y mejor! ¡Me dan ganas de... ...cantar. Comida tú y yo Somos los mejores amigos que Te comeré Y cuando te ame yo a ti No puede ser No puedo dejarte ¡Qué agradable, Lora Macho, una vez más! Oye, Lora Macho Escuche que quieres volver a mi compañía ¡Ya deja de acosarlo! ¡Uy! ¿Y por qué? ¿Acaso es tuyo? Ah, no Pero quiere volver conmigo Parece que a alguien le gusta ceba ¡Eso nunca! Rocío y Ceba Sentados en un árbol T-E-A-M-O Te amo Primero el amor Después el pololeo Después el... T-E-A-M-O Te amo primero el amor ¡Profe, profesor! ¡No lo puedo ver tan triste! ¡Ay, profesor! ¡Yo encontraré su calcetín! ¿En serio? ¡Sólo observe! Identificado Su calcetín está en... ¿Italia? ¡Italia! ¡No hay problema! ¡Allá vamos! ¿Y mi chocolate? ¿Y mi dinero? Buenos días, niños y niñas Bienvenidos a una nueva clase De Profes Melos Ana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú Aleja? ¿Cómo va a estar? Excelente Muy bien Con toda la energía Para nuestro tema de hoy Que va a estar muy divertido Y vamos a jugar en clase Vamos a abordar en lenguaje El tema de las adivinanzas Y si quieren saber más Pues deben quedarse allí Durante toda la clase Y Ana, ¿qué tenemos para sociales? ¡Qué rico las adivinanzas! Vamos a ver si hoy logramos Dar, no sé Como con tres o cuatro De las que nos traiga Que las sepamos antes De que tú las termines de decir Y en ciencias sociales Vamos a hablar De un tema muy importante Para todos los niños y las niñas Y son los derechos Vamos a hacer un énfasis específico En derechos de los niños y las niñas Les voy a contar la historia De cómo surgieron esos derechos ¿Cuándo? ¿Por qué? Y vamos a hablar De las instituciones Que protegen esos derechos Ese tema me gusta mucho Porque a veces pensamos Que los derechos Han existido toda la vida Y no Hay personas que lucharon Y trabajaron bastante Para poder gozar De las prácticas Y del respeto Que hoy gozamos Entonces me parece Excelente ese tema, Ana Qué rico Bueno y tenemos una información El día de mañana No hay profes melos Porque hay otra programación En el mismo horario Así que nos volvemos a ver El día jueves Con los profes Obviamente De Vamos a estar lenguaje y El jueves Y matemáticas Y matemáticas Y profe Chavo Y profe Aleja Entonces niños y niñas No se desconecten Vamos a estar muy atentos A las clases Recordemos cositas básicas Bitácora educativa Pregúntale a tu profe Si tienes alguna inquietud Alguna duda ¿Qué más podríamos recordar, Ana? Participar en los retos Lo que estén haciendo ustedes En sus escuelas Con sus profes En las clases virtuales Lo que nos quieran compartir Y también algunos videos Contándonos historias De sus vidas Recuerden que uno de los temas Fue la anécdota La anécdota Las historias Entonces miren Que son muchas las formas De participar Los talentos Cuéntenos Qué es lo que a ustedes Les gusta hacer Qué es lo que más saben hacer Y es muy sencillo Profesmelos Arroba Teleantioquia Punto com Punto co Con el acudiente Escribiendo su cédula Y autorizando el material Para publicar Y no se enreden Con la autorización Eso no es nada complicado Pueden en el mismo chat En el correo electrónico Escribir Yo Alejandra Cardona Número de cédula tal Autorizo A que Estefanía Salgan las fotos Y en el video De Profesmelos Así de sencillo es Así que no piensen Que es una cosa Muy dispendiosa O larga Bueno niños y niñas No siendo más Nos vamos para nuestras clases De lenguaje Y ciencias sociales No se vayan Ya regresamos Bueno damos inicio A nuestra clase de lenguaje Y el día de hoy Como les decía Vamos a jugar ¿Por qué vamos a jugar? Vamos a hablar De las adivinanzas Yo sé que en nuestra cultura Cotidianamente Jugamos a adivinar cosas A esconder objetos Para que el otro los busque Porque ese tema De la curiosidad Y la inquietud Nos gusta mucho A los niños y las niñas Así que Tenemos dos metas Para el día de hoy La primera es ampliar Nuestra capacidad Para describir Y transmitir mensajes Porque hay algo Específico Con la adivinanza Hay un tema particular Y es la descripción Y generar recursos Para entretenernos Mientras pasamos tiempo En compañía De nuestra familia Sobre todo Por estos días Que estamos Mucho tiempo en casita Y bueno es rico también Buscar otro tipo De actividades Que amenicen un poco El espacio Y el compartir juntos ¿Qué son entonces Las adivinanzas? Son acertijos ¿A qué les suena eso? Acertijos Cosas por descubrir Cosas enigmáticas Cosas que como que No están tan claras Cuando se enuncian Son enigmas sencillos En los que describimos algo Para que otra persona Descubra De qué se trata Miren que aparece Un elemento ahí Fundamental Y es la descripción Para que el otro Pueda enterarse O descubrir De qué objeto Persona Lugar hablamos O animal Pues está bien Que le describamos Sus características O las funciones O algunas particularidades De esas cosas Y aparecen pistas Para acercarnos A la respuesta Por eso es como un juego Porque uno le da pistas Al otro Y el otro Interpretando esas pistas Y conectando todo Todo lo que conoce Pues tiene que llegar A la respuesta exacta Adivinar Viene como de una definición Que es Predecir el futuro Y resulta Que adivinar Nos permite descubrir Una respuesta A través de preguntas O pistas Hay muchas formas De crear una adivinanza Les voy a dar Algunos elementos Por si ustedes quieren Escribir sus propias adivinanzas Puedan hacerlo Para que el otro Tenga más dificultad De descubrirlo Yo traje algunas Vamos a hablar De algunas características Y ahorita les pongo Algunos ejemplos De adivinanzas Una Ya lo dije La descripción Si no hay descripción Creo que es más difícil Lograr que la adivinanza Llegue a un resultado Es decir Que el otro Puede acercarse Al objeto Persona animal Del que estamos hablando Entonces se debe explicar De manera detallada Y ordenada Como son las personas Animales Lugares U objetos O aquellas cosas De las que estamos hablando Puede ser que yo Esté haciendo una adivinancia Por ejemplo De una fruta De un banano Entonces yo debo decir Pecoso Pecoso Y amarillo Como el sol Algo así Cierto Como un poco Describir Algunas características Funciones Y usos De esas cosas Aparece otro elemento Muy importante Que no siempre Están todas las adivinanzas Pero es muy común Que lo veamos Y son las metáforas Cuando hablamos De la poesía En nuestra clase En otra temporada Habíamos dicho Que las metáforas Consisten En nombrar Un término real Con un imaginario Entre los cuales Existe una relación De semejanza Es decir Un término real Por ejemplo Cuando hablamos De los ojos Entonces cuando hacemos Poesía O cuando hacemos Adivinanzas Usamos la metáfora Y decimos Son como los luceros Que proyectan No sé qué Bla, bla, bla Pues bien Los ojos son luceros No Pero es una metáfora Que miren Relacionamos Un término real Con uno Imaginario Y la luna Cuando decimos La luna Como el queso Cierto Como Estoy mirando El queso En el firmamento Entonces miren La luna Realmente No es de queso Es una metáfora Para poder Enunciar La adivinanza El poema Para poder utilizar Otra figura Retórica En eso que estamos Diciendo Y la imaginación Hace parte También de las adivinanzas ¿Ustedes por qué Piensan que la imaginación Es importante? Es vital Porque es un proceso Creativo Que nos permite Representar Mentalmente Imágenes Sucesos O historias Que no están presentes Entonces cuando la otra persona Me dice Por ejemplo Esta adivinanza A ver Voy a adelantarme Por acá un poco Es verde Y no es esmeralda Habla Y no es humano Repite Y no es un radio Y es un típico Colombiano ¿Por qué la imaginación Acá es tan importante? Porque cada vez que Alguien nos describe De forma oral O lo leemos Pues resulta Que nuestra imaginación Empieza Su juego Su proceso creativo Y empezamos a conectar Nuestras experiencias Lo que ya conocemos ¿Qué cosas son verdes? Entonces a mí se me vienen Un montón de cosas a la cabeza Se me viene un aguacate Un árbol La hierba Un montón de cosas Voy a empezar En esta Para que la escriban En las redes Es verde Y no es esmeralda Habla Y no es humano Repite Y no es un radio Y es un típico Colombiano Y no la busquen Por internet Sin trampas Resulta que otra característica De las adivinanzas Es que requerimos De nuestros saberes previos Para ponerlos en juego A la hora de descubrir De qué se trata Recuerden que el saber previo Es una información Que tenemos almacenada En nuestra memoria Debido a nuestras experiencias Pasadas Es decir Yo estuve en transición En el grado primero En el grado segundo Y en estos momentos Estoy en grado tercero Y resulta que todo lo que me enseñaron Los otros profesores O profesoras Lo que compartí con mis amiguitos Cuando voy al parque a jugar Y lo que viví en mi casa Eso está en mi memoria Y hay unas cosas Que perduran más Porque fueron más significativas Como que Me gustaron más O me afectaron más De cualquier manera Positiva o negativa Y por eso se quedan allí En nuestra memoria Pues eso es un buen recurso Para las adivinanzas Porque las ponemos en juego A la hora de descubrir Asociación de ideas Establecer una relación mental Entre dos conceptos Ideas o recuerdos Que tienen algo en común Pues cuando alguien Nos da una adivinanza Empezamos inmediatamente A asociar ideas Verde Verde como el árbol Como el aguacate Como la hierba Verde como qué Verde como la puerta De mi colegio Verde Empiezan a asociarse Un montón de conceptos O ideas O pensamientos A partir de una palabra Como verde O a partir de la adivinanza Que el otro nos propone Y la curiosidad No les da mucha curiosidad Descubrir ya rápidamente De qué se trata A mí sí A mí me dan una adivinanza Es un reto Hasta que no lo descubro No me quedo tranquila Entonces es un interés Por explorar y descubrir De qué se trata Las adivinanzas Tienen una función En el lenguaje Porque estamos en nuestra Clase de lenguaje Y en la vida cotidiana También Es una transmisión De un saber popular Porque las adivinanzas Tienen mucho también De lo que pasa En las culturas De los objetos Que utilizamos En nuestro ambiente cotidiano Pero también Tienen una función central Y es la de transmitir Un mensaje Por eso tiene que hacerse De forma clara Concreta Describir detalladamente De qué estoy hablando Porque si no El otro jamás Logrará adivinar De qué se trata Lo que le estoy proponiendo Entonces las adivinanzas Son un juego El que plantea Una adivinanza Conoce la respuesta Es decir Yo les voy a plantear Una adivinanza a ustedes Yo conozco la respuesta De la adivinanza Que acabé de leerles Y yo pido al receptor Es decir Ustedes que están Escuchando este mensaje Un ejercicio De imaginación De concentración Y de descubrimiento Yo les digo Niños y niñas Se van a concentrar Van a escuchar bien Lo que yo les voy a leer Las adivinanzas Que les voy a leer Van a asociar ideas Con lo que ya conocen Con lo que piensan De qué se trata eso No busquen en internet No le pregunten a nadie Intenten ustedes Por cuenta propia Descubrir de qué se trata Es una capacidad Y un reto también Que tenemos Y se requiere De mucho ingenio Porque hay cosas De las que el otro me habla Que no pasan por mi cabecita Pero si me esfuerzo mucho Seguro descubro De qué se trata Entonces siempre hay Un emisor Un receptor Un mensaje Hay una interpretación También que se juega Ahí en las adivinanzas Y lo reto ¿Cómo se juega? Uno reta a la otra persona De forma ingeniosa Para que resuelva Un breve enigma O problema En el cual puede o no Presentarse una clave Miren A veces esa clave Es verdadera Otras veces es falsa Y otras veces Esa clave O esas pistas Están encubiertas Las adivinanzas Más difíciles Es cuando las pistas Están encubiertas Adivinaron esta La voy a pasar O se las digo ya No sé Voy a pasarla Porque quiero darles Más tiempo A que lo piensen Es verde Y no es esmeralda Habla y no es humano Repite y no es un radio Y es un típico colombiano ¿Cómo se juega? Provocar una pregunta Es una forma de jugar También a las adivinanzas Una pregunta Que suscite interés En el otro Por ejemplo En esos momentos En ustedes Que están en casita O en el trabajo O en algún lugar Pues escuchando De qué se trata la clase Esta adivinanza Vamos a ver Si la descubren Miren que estas Son a partir de preguntas Listo Hay otras maneras También de suscitar Interés en el otro Que ya las vamos a ver ¿Cuál es el animal Que tiene las patas En la cabeza? Repito Me gusta repetir Para que quede claro ¿Cuál es el animal Que tiene las patas En la cabeza? Como es una pregunta Debe tener entonación De interrogación Bueno Miren esta Si yo le digo al otro Vamos a jugar Maravilla, maravilla ¿Qué será? Eso no es una adivinanza Es una forma de empezar Una adivinanza Bueno Para suscitar interés En el otro Y esta sí es una adivinanza ¿Quién es? ¿Quién es? El que bebe por los pies Yo la voy a pasar Y ahorita se las digo Todas completicas Les voy a dar tiempo A que ustedes piensen Hay otra forma También de provocar interés Y de Digamos llevar a cabo Una adivinanza Y es Ubicar espacialmente Al receptor O a quien escucha La adivinanza Entonces miren esta Me veo adentro Y estoy afuera ¿Qué será? También combino Combino con preguntas ¿Quién es? ¿Quién es? ¿O qué es? ¿Qué es? Me veo adentro Y estoy afuera ¿Ya lo descubrieron? Yo ya me la sé Tengo una ventaja Sobre ustedes Por un caminito Va caminando Un animalito Que ya te lo he dicho Ese que ya te lo he dicho Es una pista Quiere decir que la respuesta Está allí Implícita Perdón Explícita O sea que ya la muestra El mismo enunciado Por un caminito Va caminando Un animalito Que te lo he dicho Si no lo descubrieron Se lo perdieron Porque yo hice énfasis En esa palabra Otra En la calle me toman En la calle me dejan A todas partes entro De todas partes me echan Ahí si no van a encontrar Estos son los que Están como Más encriptados Las respuestas Están más encriptadas Es como más escondidas Más encubiertas Y requiere de una agudeza mental Y una asociación Más amplia Es decir Requiere de un trabajo mayor Interpretativo De lectura Para poder descubrir De qué se trata Repitamos esta En la calle me toman En la calle me dejan A todas partes entro De todas partes me echan Ay pobrecito ¿Qué será? ¿Qué será? Les doy esa pista ¿Qué será? No es una persona Ni es un animal Lo dejo ahí También Esta es como una De las formas más básicas En las que podemos Encontrar adivinanzas Y es describir Una característica Como clave inicial Es decir Cuando yo digo esto Miren las imágenes Que hay allí También las imágenes A veces Obviamente En las adivinanzas No podemos mostrar la imagen Pues porque nos tiramos En la respuesta Es decir Se estropea el juego Le damos la respuesta Al otro Puse estas imágenes Para que ustedes descubran A qué objeto Pertenece cada adivinanza Qué imagen pertenece A cada adivinanza Entonces Orejas largas Cola de copito Y si me tocas Parezco algodoncito ¿Qué es? Tengo una piña Un plátano Y un conejo Otro Oro parece Plátano es Para saberlo Dilo otra vez Miren esto es fundamental Para saberlo Dilo otra vez Oro parece Plátano es Ese es fácil Está bien explícito Ahí en el En la adivinanza Y este Tiene corona Y no es rey Tiene escama Y no es pez Tiene ojo Y no ve Adivina quién Adivina qué es Está muy fácil Cierto Entonces Orejas largas Cola de copito Pues es un conejito Oro parece Plátano es Pues es el plátano Tiene corona Y no es rey Miren Esta piña Tiene una corona gigante Tiene muchos ojos Tiene escamas Otra forma De suscitar interés En el otro Es cuando uno le dice Adivina adivinador Podemos orientar O desorientar Al receptor Orientarlo ¿Cómo? Miren que hay palabras Que están explícitas En estas dos Adivinanzas Que les voy a leer Explícitas Es que están allí Aparecen Agua pasa por mi casa Cate de mi corazón Y miren que la subrayé En negrilla ¿Qué es? Agua pasa por mi casa Cate de mi corazón El aguacate Esas son más sencillas Pero también necesitan Una agudeza Y una perspicacia Y visual De lectura O de escucha Para poderlas descubrir Ese también En el Aquí se me movieron Estas dos letras En el chocó Late un perro También lo subrayé En el chocó Late un perro Hay mucha gente Que nos ve desde el chocó También El chocolate Estas son un poco Más sencillas Pero si no estamos Atentos O atentas Se nos pasa por alto Miren estas Estas requieren También Desorientan un poco Al lector O al receptor Subo llena Y bajo vacía Si no me apuro La sopa Se enfría ¿Qué es? Otra vez Subo llena Y voy a darles Una pista Con mis movimientos Subo llena Y bajo vacía Si no me apuro La sopa Se enfría La cuchara Y este Este Salta que salta Y la cola Le falta ¿Qué animal Salta que salta Y no tiene cola? Es un animal Salta que salta Y la cola Le falta Lo dejo ahí Hay un animal Que salta Que salta Y no tiene cola ¿Cómo construir Una adivinanza? Yo sé que ustedes Están allá Yo quiero construir Una adivinanza Que delicia Voy a jugar Con mi familia Con mis amigos Y amigas Primero ¿Sobre qué la vamos a hacer? Por ejemplo Yo puedo escoger Yo puedo escoger Un objeto Un animal Un lugar ¿Cierto? Por ejemplo Yo puedo escoger Una manzana Por hacerla fácil Describir De qué color Es la manzana Para qué Si cuál es su uso Es una fruta Una verdura Que es líquida Es sólida Pues puedo mirar Funciones Usos O una descripción Física De ese producto Asociar y comparar Con otros objetos Entonces por ejemplo La manzana es roja Como la sangre Puede ser Es una comparación Y al final Establecer una metáfora Recuerden que no siempre Se debe usar la metáfora Esto aparece mucho En las adivinanzas Y estos pasos Los plantea Gianni Rodari En un texto Que tiene también Sobre las adivinanzas Al final Les voy a compartir Las referencias De las que retomé Todo esto Que les estoy diciendo Fueron dos artículos Súper interesantes Que me encontré Recuerden que La metáfora ¿Cierto? En el firmamento El ratón Mira la luna Como el queso O mira la luna De queso Un ejemplo De una adivinanza Por ejemplo Es un ejemplo La nariz Yo escogí el objeto El objeto El lugar del cuerpo Escogí la nariz Un lugar del cuerpo humano Entonces dice Tengo un tabique En el medio Y dos ventanas A los lados Miren el tabique Y dos ventanas A los lados Por la que entra El aire puro Y sale Él ya respirado Se hace referencia A las fosas nasales A través de unas ventanas Esa es la metáfora Las fosas nasales Son ventanas Realmente No Son fosas nasales No son fosas nasales Pero la metáfora Es allí Que la comparan Con unas ventanas Y se describe La función de la nariz Que cuál es Respirar Entonces Entra el aire puro Y sale respirado Esa es una pista Muy fácil Resulta Que tengo unas adivinanzas Por acá Estas son las referencias Entonces de las que Retomé Estos elementos Y dice Adivinanzas Para los profes Que están viendo El programa Y quieren profundizar En este tema Un recurso didáctico Para la enseñanza Del lenguaje De María Elvira Gómez Y otro texto Fue Las adivinanzas Sentido y pervivencia De María Teresa Miaja Bueno Eso se lo encuentra Fácilmente en internet Ahora sí Niños y niñas Escríbanos por favor Escriban en las redes Las respuestas A las adivinanzas Que di Yo las voy a volver a leer Pero ahorita Después de un recredito En estos momentos Van a pensar En todo lo que Leímos No se vayan Que seguimos Con más adivinanzas Y en Profes Milos Niños Melos Y niñas Melas Y si de adivinar Hablamos Adivinen lo que Me encontré Adivinen lo que Me encontré Aquí traje Unas adivinanzas Para que Me las resuelva Usted Un animal Que para ser Elegante No necesita Traje Ni chaqueta Solo necesita La palabra Elegante Modificación Picarle Una precisa Letra Elefante Rubén es mi trabajo Si no me espantan Sigo Me encanta el queso Y el gato Es mi enemigo El ratón Yo soy aquella Que salta Y salta Entre la selva La cola Me falta La rana Todos quieren tocarme Pero a escaparatino Camino en la cabeza Pero en la del vecino El piojo El piojo Voy por los campos Con muchos colores Al verme Parecen que vuelan flores La mariposa Adivinen lo que Me encontré Adivinen lo que Me encontré A los niños Más bonitos Y melos De la TV Tenemos unos mensajes Muy divertidos Hay unos niños y niñas Que se sumaron a jugar A las adivinanzas Dice Buenos días profes Soy Pedro Josué Meléndez Y les doy una adivinanza Pequeña Pequeño como un ratón Pero cuida la casa Como un león El candado Saludos desde San Javier Y saludos a mi profe Luz Miriam Muñoz Y a mis amiguitos Del grado cuarto Dos Y para todos ustedes Mis profes Melos Abracitos Pedro Josué Saludos a la profe Luz Miriam Y también a las profes De la institución educativa Benedicta Surnieden Que han estado Súper conectadas A profes Melos Buenos días Profes Melas ¿Cómo están? Un saludo De Halloween Yesid Correa Muñoz Desde la Unión Antioquia Un hermoso lugar Del Oriente Antioqueño Hola buenos días La respuesta a la adivinanza Es el oro Muy bien La primera adivinanza Que leímos Miren Es verde Y no es esmeralda Habla y no es humano Repite y no es un radio Y es un típico colombiano Muy bien Por la respuesta Y un saludo Desde el corregimiento De Altavista Josué Mejía Betancur Muy bien Josué Otros Buenos días Profes Melos Un saludo Desde la institución educativa Carlos Arturo Duque Ramírez Puerto Nare Laura Sofía Guzmán De grado 302 El animal que tiene Las patas en la cabeza Es el piojo Dice Janet Molina Muy bien Y dice Me veo adentro Y estoy afuera Es el espejo Muy bien Para Mil Pérez Pérez Bueno y tenemos Una llamada De Juliana Desde San Javier Hola Juliana ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Cuántos años tienes? Ocho Ocho años Bueno Juliana ¿Lograste adivinar Alguna de los acertijos Que di? Sí ¿Cuál? El del loro Ah el del loro Bueno que bien ¿Esa estaba fácil O difícil? Fácil Juliana ¿Y tienes una adivinanza Que nos puedas contar? Para ver si la descubrimos No sé Bueno entonces yo te voy a decir una Sí Esta Me veo adentro Y estoy afuera Si estuviste atenta Lo escuchaste ahorita El espejo El espejo Y este Por un caminito Va caminando Un animalito Que ya te lo he dicho Escúchame bien Te lo voy a repetir Con una pista Más clara Por un caminito Va caminando Un animalito Que ya te lo he dicho ¿Qué animal será? ¿Lo descubriste o no? Bueno la voy a dejar ahí Por si otros niños y niñas Logran descubrir Este gran acertijo Juliana ¿En qué institución educativa Estudias? En la institución educativa Samuel Barrientos Ok ¿Y quieres dejar un saludito A tus compañeros Profesoras? Sí Adelante A todos mis A todas mis profes Y a mis compañeritas De tercero seis Y a las de segundo seis Bueno Juliana Un besito Y gracias por comunicarte Con Profes Melos ¿Te gustó la clase de hoy? Sí Excelente Chao Chao Emanuel nos llama De Villatina Hola Emanuel Hola profe ¿Cómo estás? Bien ¿Cuántos años? Espérate Yo adivino que tienes Como ocho o nueve años Nueve Nueve Uy Ya estoy descubriendo La edad En la voz de los niños Y las niñas ¿Cómo estás? Bien ¿Tienes una adivinanza Que me digas? Sí señora Dale Verde fue mi nacimiento Colorado Mi vivir Me hicieron de negro Cuando ya me iba a morir Puedo decir Puedo tener dos oportunidades Sí El aguacate No Otra vez repítame Me la tienes que repetir Verde fue mi nacimiento Colorado Mi vivir Me hicieron de negro Cuando ya me iba a morir Oh oh Nos La mora Sí Oh la mora Excelente Ahí me va Está buena Está buena esa adivinanza Me gusta ¿Y te gustan las adivinanzas? Sí señora Ay pero esa estaba muy encriptada Estaba difícil Sí Entonces yo te voy a decir Una también bien complicada Háganlo En la calle me toman En la calle me dejan A todas partes entro De todas partes me echan La funda ¿Qué? El viento El viento no Eso lo barren mucho las mamás en las casas Eso es una pista O los papás Ah sí El polvo Muy bien Bueno ¿Quieres dejar un saludito a alguien? Sí profe A todos mis compañeritos De mi colegio Que es la institución educativa Santa Teresa A mi profe A todos mis profes Del grado Cuarto 2 A todos Y a ustedes ¿Y qué nos quieres decir a nosotros? Que los quiero Que los quiero mucho Y gracias por eso Excelente Excelente programa Bueno Un besito para ti Gracias por estar conectado Recuerda que mañana no vamos a estar Pero volvemos el jueves Sí Listo profe Bueno Un besito Chao Chao profe Es muy importante para los profes O las profesoras Que integran Profes Melos A su calendario escolar Entonces mañana no vamos a estar Conectados con Profes Melos Porque hay otra programación Para que pongan otras actividades A los niños y niñas Pero el próximo jueves nos vemos Si quieren también Nos pueden enviar Sugerencias de temas Yo no sé Pues todas las preguntas que tengan Y bueno Ya sabemos que los niños y niñas Disfrutan mucho el programa Y que a través de las cosas Que ustedes comparten También nosotros aprendemos Demasiado Quisiera saber Si ustedes ya Descubrieron Este ya lo dijimos Porque es muy fácil Este Salta que salta Y la cola le falta Ya descubrirían ustedes Ese O se los digo ya Resulta que hay un animal Que salta que salta Eso es una pista muy fácil El sapo Porque si ustedes Pueden ver un sapo No tiene cola Entonces Salta que salta Y la cola le falta También me gustan Las adivinanzas Porque uno puede Descubrir características Que no ha advertido No ha anticipado En ciertos objetos Cosas o lugares Es una cosa Una forma muy creativa También del lenguaje Bueno Nos llama Juan David Hola Juan David Hola profe ¿Desde dónde nos estás llamando? Desde Envigado Señorial Excelente ¿Y en dónde estudias? En María Mediadora En la de Mallorca Y hay una iglesia ¿Y cuántos años tiene? ¿Siete? Nueve ¿Nueve? Diez ¿Cuándo cumpliste diez? En marzo del 13 Se nota que fue hace poco Porque a uno se le olvida Que cumplió años a veces Y sigue diciendo Que tiene el año anterior Sí Bueno ¿Y qué tal la clase de hoy? ¿Te gustó? Sí ¿Tienes una adivinanza Que me compartas? No Yo tengo una Ah, bueno Agua pasó por aquí Cuate que no lo vi Agua Cate Sí Esa por ejemplo Le estamos dando muchas pistas Explícitas Al receptor A quien nos escucha Porque mira que la palabra suena Agua pasó por aquí Cate que no lo vi Sí Cierto Te digo una Bueno Tarararán Preparado Escucha bien Sí Siempre quietas Siempre inquietas Durmiendo de día Y de noche despiertas Vuelvo y la repito Siempre quietas Siempre inquietas Durmiendo de día Y de noche despiertas No sé Pero hay tan rápido Te rindes No tienes que pensar Por lo menos un minuto Siempre quietas Siempre inquietas Duermen de día Y de noche despiertan ¿Qué sale de noche? La luna ¿Qué más? Porque habla no de Mira que habla en plural No es singular No habla de una Sino de varias Siempre quietas Siempre inquietas Duermen de día Y de noche despiertan Son varias Estrellas Muy bien Si ves que no es tan difícil Tines ¿Te gustaría inventar adivinanzas? Sí Te invito A que entonces Con los niños y niñas Que también se animen A este reto A que jueguen en familia Con los amigos y amigas Puede ser que se manden mensajitos Con adivinanzas Puedes observar Y elegir un objeto Que tengas en casa O seleccionar un lugar Y empezar a hacer Descripciones de esas cosas Para que el otro Adivine de qué se trata ¿Te sumas? Bueno Bueno ¿Quieres dejar un saludito A alguien? Sí A mis abuelos En la casa Y mis abuelos En Boyac Boyac Acá Está bien Bueno Juan David Te mando un besito Muchas muchas gracias Y muchos abrazos Por comunicarte Por Profes Melos Chao Bueno niños y niñas Espero que hayan disfrutado De nuestra clase de hoy Mañana no nos vemos Pero seguimos Con el horario habitual A partir del jueves Un beso Un abrazo Y construyas muchas adivinanzas Para que jueguen en casa Chao Hola Profes Melos Mi nombre es De la nube López Bedoya Tengo siete años Y estoy en la institución En el grado segundo Vivo en Santa Bárbara Duroeste Antioqueño Mi municipio es muy bonito Y muy grande La fruta insignia Es el mango Yo cuando grande Quiero ser policía A mí me gusta montar bici Y salir de paseo Con mi familia Chao Profes Melos Buenos días niños y niñas Vamos a comenzar Con nuestra clase De ciencias sociales Hoy vamos a hablar De las organizaciones Las instituciones Que tienen que ver Con los derechos De ustedes De todos los niños Y las niñas De Colombia De Antioquia Del mundo Vamos a empezar De a poco A explorar Esa historia De los derechos De la infancia Tenemos entonces Dos metas La primera Es que vamos a reconocer Esas personas Esas instituciones Esas autoridades Y la segunda Es que vamos A analizar Algunos derechos Que en este momento Son vulnerados En los niños Y en las niñas En nuestros territorios Y que es importante Pensar como comunidad Que podemos hacer Vamos a hacer Un recorderis Entre el concepto De derechos Y deberes ¿Qué son los derechos? Miren Si ustedes ven Esta imagen Que está acá A mi izquierda Ustedes ven Una mano empuñada Un puñito Y unas manos Protegiendo Abarcando Esa mano Esa es La imagen Que puede resumir Perfectamente El concepto De derechos Profe ¿Cómo así? Protección ¿Sí? Los derechos Lo que buscan Es proteger A las personas De algo O también Darle garantías Para que las personas Puedan desarrollar Su vida Puedan Por ejemplo Tener educación Tener salud Acceso pues Como a todos Los servicios Que lo protegen Y le permiten Un desarrollo Feliz De su vida Entonces Esos son los derechos Y los deberes Miren esa imagen Miren como cambia Ya no es Muchas manos Protegiendo A otra Sino que son Muchas manos Unidas Y esos son Los deberes Cuando cada uno Y cada una De ustedes En casa Se responsabiliza De lo que le corresponde Toma en cuenta Cómo puede ayudar En casa En la escuela Con los amigos A que todo ese ambiente Sea maravilloso De armonía De alegría De disfrute De convivencia De esa manera Estamos cumpliendo Con nuestros deberes Si todos Y cada una De ustedes Allá en casa En todos los espacios Que participa Se compromete Con las acciones Que tiene que hacer Está cumpliendo Con la partecita Que le toca Para que todos Podamos vivir mejor Bueno Y entonces Profe Cómo surgieron Esos derechos Y esas garantías En los niños En el caso especial De los niños Que es el que vamos A trabajar En el día de hoy Pues bueno Siempre hay Digamos que el siglo XX Es un siglo Que ha sido paradigmático Profe Cómo así Que paradigmático Significa Que fue un siglo Donde se desarrollaron Muchas cosas Se desarrolló La industria Se desarrolló La economía Pero también En términos sociales Hubo grandes avances Y grandes conquistas Entonces por eso Hay como una gran diferencia Antes del siglo XX Y después del siglo XX En la historia De la humanidad Antes del siglo XX Por ejemplo ¿Qué tal? Ustedes qué opinan En casa Si yo les digo Que en la antigüedad No se pensaba En que los niños Y las niñas Había que protegerlos De una manera específica Por ejemplo En la edad media Los niños Y las niñas Eran considerados Adultos pequeños Profedad media ¿Qué es eso? ¿Cómo así? La edad media Fue una época De la historia De la humanidad En donde vivíamos En donde había castillos Habían reyes Reinas Se llamaba Sistema político monarca También habían feudos Y las personas Se dedicaban A las artesanías A la producción De alimentos Al trueque Que también lo hemos Conversado en algunas clases A intercambiar productos Para poder sobrevivir Y en esa época Los niños y las niñas Eran vistos Como un adulto más Muchas veces Ni se diferenciaba La capacidad de trabajo Que podían tener Esos niños Y esas niñas Si ciertos objetos Eran muy pesados O si ciertas Jornadas de trabajo Es decir Horas de trabajo En las granjas O en las casas En las fincas De los niños Y las niñas Eran muy largas Entonces como no había Esa diferenciación Y se consideraban Adultos pequeños Muchas veces Se enfermaban O se sobrecargaban Y dependían Específicamente Solo Del adulto Que estuviera a su lado No había una comunidad Que estuviera pendiente De cómo protegerlo De cómo hacer Que ese niño Estuviera bien Profe Como así En todas las comunidades No Calma Habían unas comunidades Que naturalmente Tenían ese interés Pero digamos Que toda la sociedad O a nivel mundial No había quien Obligara a nadie A cuidar Especialmente De los niños Y las niñas Eso ¿Cómo cambia Entonces? Empezamos En 1841 En Francia Que fue el país Como que lideró Este proceso Donde las leyes Comenzaron a proteger A los niños En su lugar de trabajo Imagínense No solamente No les decían Que no debían trabajar Empezaron a decir Los niños y las niñas Deben tener Unas condiciones especiales Para trabajar En ese lugar Ya luego Sabemos Hoy sabemos Que los niños Y las niñas No deben trabajar ¿Cierto? Por lo menos No con salario Con horas fijas Con todo eso Que Con todas esas condiciones Que les impida El juego La educación Etcétera ¿Qué pasó luego? En 1881 Esas leyes francesas Garantizaron Ya Un derecho Fundamental De los niños Y las niñas Y es El derecho A la educación Ya en Francia Dijeron No podemos Y nosotros Queremos Cultivar Una sociedad Que tenga Grandes valores Que tenga Diferentes profesiones Diferentes haceres Personas Que cuiden La vida Y que respeten Si lo quieren hacer Tenemos nosotros Que garantizar La educación En la infancia Miren 1841 1881 Ya luego En el siglo XX Tenemos a un médico Polaco Que fue protagonista En la protección De los derechos De la infancia Sobre todo Él dándose cuenta Después de la Primera Guerra Mundial Que los niños Y las niñas Habían salido Muy afectadas Habían niños Abandonados Niños en las calles Que no tenían A dónde ir No tenían Quien los protegiera Y de esa manera Era muy difícil Que esos niños Pudieran tener Una vida adulta Feliz Y con un buen Desarrollo Entonces En 1924 La Liga De las Naciones Aprobó justamente La declaración De los niños También se ha nombrado Como la declaración De Ginebra Y se especifican Esos derechos De los niños Y las responsabilidades Que todos los adultos Deben tener Con ellos Y con ellas No solamente Las familias Sino los adultos También del entorno 1924 Hace mucho Yo sé En la corta duración Pareciera que fue Hace mucho tiempo Pero realmente En la historia De la humanidad Fue hace muy poco De ahí entonces El médico polaco Del que les estaba hablando Se llamaba Janusz Korsak ¿Qué pasa entonces? Tenemos una primera Guerra Mundial 1914 En 1924 Viene esa declaración Luego tenemos Una segunda Guerra Mundial Que aporrea muchísimo También a todas Las poblaciones europeas Y ahí entonces Nacen unas nuevas Unas nuevas reflexiones Hay unas nuevas necesidades ¿Qué pasa? Que La segunda Guerra Mundial Dejó a muchos niños Y a muchas niñas En una situación De enfermedad Heridos Sin familias No tenían Cómo rastrear Las familias Entonces Justamente En 1947 El Fondo De Naciones Unidas Para la Infancia Lo que ustedes Conocen hoy Como UNICEF Yo sé que En algunas escuelas Con algunos padres De familia Han escuchado hablar De UNICEF Y justamente UNICEF Es Esa organización Ese fondo De las Naciones Unidas Para desarrollar Proyectos De protección A la infancia Y es ya Una organización Internacional Permanente Desde 1953 UNICEF UNICEF Entonces En sus inicios Buscó proteger A los niños De Europa Que tenían Esa situación Posguerra Pero poco a poco Se dieron cuenta Que en muchas partes Del mundo Habían unas situaciones En países En vías De desarrollo Es decir Países que no tenían Todas las garantías De los derechos O que constitucionalmente No tenían Todas las normas Para proteger A los niños O que económicamente No tenían Tampoco las condiciones UNICEF Se dio cuenta Que esa protección Había que ampliarla No solamente A Europa Sino A todo el mundo Y empezaron A desarrollar Unos proyectos Especializados En zonas Donde consideraban Que era más necesario En qué se enfocaron Niños y niñas ¿Se acuerdan Lo que hizo Francia Que les conté ahorita Lo primero que buscaron Que dijeron Hay que garantizar Eso en los niños Y las niñas Si queremos Adultos felices Después La educación Ese fue el primer Derecho también Que UNICEF Empezó a decir Tenemos que garantizarlo En todo el mundo Entonces empezaron A desarrollar Proyectos De educación De buena salud Prácticas de buena salud Agua potable Porque se daban En cuenta Que las cifras De niños Que morían Por no tener Agua potable Era altísima Los adultos Ya habían desarrollado Algunas defensas Pero el problema Es que los niños Eran mucho más vulnerables Mientras más pequeños Estaban Al consumo De agua no potable Se enfermaban más fácil Y muchos Incluso niños y niñas Morían por no tener Agua potable Miren esa conquista Tan maravillosa Que tenemos nosotros Hoy En nuestros territorios Poder tener agua Que podamos beber Directamente De la llave Y que protege Mucho nuestra salud Y lo segundo Era los alimentos El acceso a los alimentos Esto de los comedores Educativos O de los comedores Comunitarios O de los auxilios Alimentarios Que hay en el país Y en Antioquia Para los niños Y las niñas Es una novedad Es algo que no existía Antes Y UNICEF Sabía Que debía empezar A garantizar A buscar